de Rodríguez de primera para Espino y Espino que pasa la pelota y otra vez con el Canario Aguiar y otra vez con el Canario Rodríguez 2 a 0 al trícola no se le va la victoria por ningún lado viene Barça al centro rebotó la pelota dentro de la regla bajó Bergeso tercer gol de Neves viene el remate tiró el remate de Bergeso ¡Gol! ¡Gol! ¡Berjallo! el tío sobre los 9 minutos Bergeso el goleador argentino tricolor saludando hablado en corte y los abrazos de la bandina 3 a 0 el tricolor todo empezó desde la derecha lo quedaba para Neves tapaba muy bien y rezaba el primer rebote en la zona de los delegadores para liquidar si quedaba alguna duda el trámite del partido nacional el líder Bergeso es el goleador 3 a 0 día de la pasión superclásico inmortal enfrentamiento brutal el placer con el dolor por esa tarde bien recta final de Tirando Paredes el tipo entró se sentó y dijo no puedo más con el tráfico obviamente porque le costó llegar él vive en una casa muy encumbrada allá por Carrasco se sentó y ahora salimos a leer y empezó a tocar el tambor arriba de la mesa ¿qué dice Marco Marcillo? ¿cómo le va? muy bien buenos días perdón por la demora aunque llegué 10 minutos tarde yo le dije a Rodolfo que 9 y 10 estaba acá porque primero hay que dejar al nene en la escuela hay que hacer los deberes de todas las mañanas lo dejé un poquito más temprano hay 15 minutos escucha el nene tiene cuánto? 11 11 ¿lo ayudás con las tareas de la escuela? no, no con las tareas no lo ayudo con nada pero lo levanto le doy el desayuno lo llevo todas las mañanas al colegio y hoy lo dejé 15 minutos antes me dijo porque papá porque tengo que ir al programa de pillo obvio cuando le puse la radio porque le puse 8 y 10 y ahí te programa escucha y esa camioneta que tiene de última generación todavía ¿suya o la mía? no, la mía es una generación anterior pero digo le quiero decir algo ¿engancha a Radio C&M a esta altura? sí, sí con la tecnología que tiene yo se lo escucho radio cuando voy en el auto en casa no nunca escuché radio no radio FM no, de ningún tipo no, no, no pero eso lo tengo en el teléfono ¿por qué Justin Bieber? ¿te acordás cuando estábamos haciendo un partido te ibas a hacer un recital a Buenos Aires? no, no pero a Justin Bieber me voy a llevar a mi hija a mi hija era el único lleno de chiquilinas de 11 años y yo en el medio un día estábamos haciendo un partido con Marcelo y me dice mañana me voy a Justin Bieber a Buenos Aires ¿vos podés creerme? escucha hicieron partido ¿dónde? en el 10 en el TCC no, ese fue el peor partido que hicimos chiquitos otra vez que hicimos un partido de un lugar chiquito así de una final de qué su 17 México contra Groenlandia no sé era espantoso el partido el peor partido de mi vida y de onda todavía porque a chiquitos lo calzaron yo sí porque a chiquitos me dijeron a mí me calzaron chiquitos a mí no me dijeron ni las gracias vos tenías el desayuno ni eso sábado a las 11 de la noche peor no puede ser están contentísimos los muchachos de ese sí no me acuerdo ni de qué era no me acuerdo qué fenómeno hace como 4 o 5 años bueno Marcelo le quiero decir algo estamos emitiendo por tirandopared.com.uy que es una página web le cuento usted que está out de todo este tema y por el streaming la gente no solo puede escucharlo sino también verlo vea cómo lo ven en Fox bueno también lo pueden ver a través de la página web en esa camarita que tenés ahí ahí está querido Tejera es un buen momento para comenzar a charlar un poco del clásico a ver Marcelo tenemos media hora de corrido para charlar sacate la camiseta si te gustó ¿viniste deportivo hoy? sí porque voy a correr después de acá por eso te pregunté si podía venir deportivo ¿cómo no vas a poder venir deportivo? como me dijiste que sí ahí voy a correr escuchá ¿y vas a correr a dónde? a la rambla ¿a la rambla qué parte? así la gente todo porque si no la gente me va a correr es larga la ronda bueno a ver Nacional Peñarol Peñarol Nacional en función de cómo vienen los equipos en función de esto que le ha pasado a Peñarol que tenía un partido ganado e increíblemente lo terminó perdiendo hace pocas horas por Copa Libertadores influye o no influye de cara al domingo ¿cómo ves vos el partido? por lo menos obviamente en lo previo sí lo de Peñarol influye mucho porque estaba haciendo un buen partido contra Libertad y terminar perdiéndolo de esa manera influye en varias cosas primero en el estado anímico de los jugadores después en el estado físico porque no es lo mismo lo de Nacional que está todas las semanas esperando el partido clásico que Peñarol que tiene que hacer un viaje por más que sea una hora de avión de ir a Paraguay siempre el trasladarte siempre te te da que el jugador esté un poco más cansado y otra ya que estamos hablando de Peñarol que Peñarol tiene que ganar el clásico y que tiene que ganar la semana que viene para seguir en las dos competencias entonces un equipo que hasta hace tres semanas era el que estaba más en forma el que estaba mejor son conscientes de que en una semana pueden perder todo lo del primer semestre entonces eso te agrega una carga de estrés no solo a los jugadores sino al cuerpo técnico y a los dirigentes que es muy importante si yo comparto nosotros dijimos acá que abril iba a ser un mes fundamental porque los dos tanto Nacional y Peñarol se están jugando lo que es todo el semestre prácticamente y llama la atención es la manera que pierde el partido porque después del primer gol por Copa Libertadores siendo visitante ante Libertad Peñarol tiene un par de chances muy concretas justamente de convertir de manejar la diferencia mayor en el resultado del partido y después tratar de manejar los minutos finales sin embargo no convierte cuando pudo recibe dos goles rápidamente uno con otro por deficiencias a la hora de marcar por más que también no fue efectivo a la hora de definir después que marcó la diferencia momentánea en el partido y un compromiso que más o menos lo llevaba controlado lo tenía ahí lo tenía bien tranquilo llevándolo termina quedándose sin nada entonces me parece que hasta por la forma que pierde Peñarol pega mucho más de cara a lo que es el partido clásico y aparte que Nacional todavía tiene la ventaja que tiene dos puntos arriba o sea Peñarol tiene que ir a ganar o a ganar o sea ya la estrategia para el partido es otra es otra ya desde para armar los once vos lo pensás diferente y después a medida que va pasando los minutos también lo pensás diferente o sea yo creo que Nacional sabe de que el empate le sirve y mucho y que por ahí no va a tratar de arriesgar tanto como si lo tiene que hacer Peñarol yo si soy el entrenador de Nacional mi primer clásico por los puntos digamos importantes va a ser este el segundo bueno el de la Supercopa el segundo por ahí te armo unos cuatro volantes que por ahí no sean tan ofensivos y si no de porque vos lo que tenés que hacer es tratar de contrarrestar lo bueno de Peñarol y lo bueno de Peñarol son las bandas no descubrimos nada pues si fueras el técnico de Nacional metes cuatro hombres en la mitad de la cancha y los por afuera que en esencia primero te tapen la subida justamente de la fortaleza lo mejor que tiene Peñarol era una cosa que hablábamos un rato porque Canovio lo tenés que tapar Varela lo tenés que tapar Hernández Hernández lo tenés que tapar y el Lolo sí juega y el Lolo sí juega o sea que yo creo que Nacional los que van a jugar por afuera lo primero que van a hacer van a ser marcadores y después van a subir no te va a poner un viudés por derecha creo yo porque vos sabés que el viudés es el fuerte de él es cuando agarra la pelota y se va al ataque no va a ser el fuerte de él marcar no bueno viudés puede ser el acompañante del delantero claro aunque yo creo que viudés de espalda al arco no puede jugar para mí viudés necesita la raya porque él se siente cómodo cuando se la dan y encara por afuera o sea que si juega con esos cuatro y decide por viudés para mí viudés lo va a tirar por una banda pero más arriba o sea que ahí dudaría si juega viudés o juega papelito que entiende más la función de media punta si vos pones son 4-4 en nacional supongamos uno-uno vos ahí a viudés no lo pondrías si vos fueras el técnico por lo que estás explicando no no lo pongo porque viudés no sabe jugar de espalda al arco claro y no es a ver vamos a explicar lo que es no sabe jugar jugar de espalda saben jugar muy pocos jugadores de media punta son los que se apoyan los que juegan por ahí Vergesio lo sabe hacer mejor que lo de viudés si yo creo que va a jugar con 4 volantes y el color romero termina jugando de volante por derecha yo creo que se inclinaría el entrenador por jugar con papelito Fernández de alguna manera papelito tiene más experiencia y más conocimiento de esa función y aparte tenés una carta en el banco como viudés que es muy importante como se te vaya dando el partido vos ves y quien crea quien hace el fútbol el tema con esa idea que vos estás planteando que en si lo que vos estás planteando va mucho con la información que charlábamos pero quien hace el fútbol cuando me haces esa pregunta chiquito que me quiere decir quien hace el fútbol Nacional no tiene un enganche no tiene alguien entonces que juegue viudés no es que te haga el fútbol viudés es un jugador individualista obvio que te va a ir es el que te puede inventar algo está bien pero que te va a inventar un centro una jugada individual mano a mano está bien pero no es que te va a armar el fútbol totalmente de acuerdo o sea que no te cambia claro si vos me decís tenés al chino Recova tenés a a Lodeiro y a Matute Morales y no los ponés te digo te quedás sin fútbol pero acá es el que te puede unir yo no veo por ejemplo a papelito uniendo las partes de las puntas que estamos hablando no yo tampoco pero entonces no atacás no cómo no vas a atacar tenés a Vergesio tenés a papelito Fernández tenés a Depena tenés a Romero que en los últimos clásicos hizo muchísimos goles y es el que tiene mejor llegada armás otra estrategia el tema es que vos Nacional no tiene y Peñarol bueno Peñarol tampoco porque con con el problema de Gargano se quedó sin sin quien te organice el fútbol no tienen jugadores que te hagan jugar al fútbol son todos velocidad ataque velocidad por afuera porque vos analizás en si Maxi y el Cebolla cuando se juntan no elaboran el Cebolla es más que se lo lleva a fuerza es más potencia ha mejorado muchísimo y Maxi también cuando retrocede sí pero ninguno de los dos son lo que vos quisiste expresar que te hagan que te armen el fútbol yo no te hablo del enganche 10 Marcelo Tejeda que ya casi hay poco pero lo que te lleva al Cebolla es que el Cebolla es todo fuerza lo dejás un cachón y te patea el arco te puede armar una jugada de gol el Cebolla hoy por hoy es el mejor jugador que tiene Peñarol sin duda sí claro pero Peñarol vas a todo su juego ¿por dónde? por las bandas porque Canovio últimamente en los partidos ha sido el mejor exponente que ha tenido Peñarol a ver lo decíamos hace un ratito esconden el arco en función de lo que estamos hablando Peruzzi Corujo Polenta Fuchile parate ahí Pillo Peruzzi es un delantero más porque Peruzzi lo que te pasa al ataque de Peruzzi es el lateral que pasa más al ataque bien bien sigamos el doble 5 Arismendi Oliva por derecha Colo Romero un poco por lo que estamos hablando yo tengo mi duda que Zunino llegue en la mejor condición a ver Marcelo cuando un jugador se desgarra tiene experiencia te desgarras y por ahí de repente no tenés las horas de vuelo siguientes para decir ahora sí me siento con confianza tuve la cantidad de minutos necesaria puede ser que eso te genere como una especie de no caerte anímicamente pero decir puta no estoy 100% que es lo que le está faltando a Zunino claro pero ahí es lo que piensa el entrenador que nosotros no estamos en la cabeza del entrenador porque capaz que el entrenador dice arranco con Zunino porque me da que es más ofensivo y me puede ayudar en la marca a los 60 minutos 65 que se va a cansar pongo a Romero o pongo a Viudés dependiendo como vaya el partido pero yo lo que digo si analizamos el hilo conductor de lo que vos decías y yo me afilio a esa tesis que Nacional lo que va a hacer primero es contrarrestar el fuerte de Peñarol que son las bandas yo me juego más por la presencia de Romero explicando la situación sanitaria de Zunino esto que estamos diciendo por más que está en condiciones médicas como para jugar y eventualmente dejo a Zunino en el banco y ante una eventualidad determinada lo pongo a Zunino en la recta final cuando los rivales ya están cansados también es viable y de pena por el otro lado arriba papelito Vergesio entonces esto sería una especie de 4-4 1-1 por el momento 4-4-2 porque papelito te puede cumplir la función de delantero sin ningún tipo de problema con el tanque Silva en Banffin se complementaban muy bien y yo creo que con Vergesio también lo va a hacer yo creo que no conozco a Medina la manera de pensar que tiene pero sería lo más lógico por los dos puntos que tiene de ventaja primero armar un 4-4-2-2 y después ver cómo se va dando el partido porque tenemos que ser conscientes que el que tiene que cargar con el partido es Peñarol vamos a ver un partido donde Peñarol tenga la pelota nacional espere y contragolpee no yo creo que nacional con esta formación no significa que se tira atrás significa que lo va a salir a presionar con gente de marca porque vos lo que nunca puedes hacer por más que tenga dos puntos de ventaja meterte atrás y dejar que el equipo rival se venga con esta marca sale a presionarlo para recuperar rápidamente la pelota y recuperar rápidamente la pelota lo más arriba que pueda significa con esta formación no perderla enseguida la pelota es que nacional no tiene un equipo para tener el balón por eso te decía nacional tiene un equipo para quitar llegar rápido y convertir en si tiene este equipo porque jugadores tiene como para tener la pelota no pone ah está bien pero con lo que viene jugando este equipo yo comparto lo que dicen en jugadores tiene como para tener la pelota claro pero chiquito cuando vos venís jugando de una cierta manera que no es la tenencia del balón no la vas a cambiar faltando dos fechas y en un clásico estoy de acuerdo estoy de acuerdo con eso y nacional no tiene presión o medina no tiene presión que viene de perder dos clásicos en cinco días si presión tienen los dos la responsabilidad tiene Peñarol yo la comparto era Peñarol porque venía jugando muy bien porque en ningún partido se le complicaba hoy por hoy están parejos porque porque Peñarol viene de perder en libertad que quieras o no eso influye perdió con Torque hace un par de partidos y eso también influye nacional no viene jugando bien viene sacando los partidos ahí medio que ganando con lo justo y la gran ventaja de este último tiempo es que nacional viene descansado pero de la semana y del mes el mes jugó tres partidos nacional y agregale que Peñarol lo tiene que ir a buscar y agregale que nacional rota y Peñarol en esencia no claro no y nacional ha rotado casi todo un equipo y Peñarol no lo ha podido rotar porque vos fijate también tuvo muchas lesiones Peñarol aparte de la de Gargano que ya habló todo el mundo ahora tiene la de Formiliano que Formiliano va a volver y por ahí no vuelve de la misma forma que lo venía haciendo cuando venía siendo titular porque vos volvés en un clásico claro y además hace rato que no juega producto de lesión claro claro vayamos a Peñarol con la adunción a titular eventual Dabson en el arco Varela Formiliano Cachila y Lucas Hernández sí ahí lo que decíamos los laterales que suben permanentemente que vos tenés que de alguna manera de otro lado contrarrestar Guzmán Pérez y Cebolla Rodríguez en el doble 5 Cebolla que terminó estenuado los otros días en Paraguay igual el Cebolla con un 10% de recuperarse ¿sabes por qué te lo digo? porque te acuerdas cuando hablábamos que fueron a la China Cup y que todos vinieron cansados el Cebolla vino como que se hubiese quedado acá en Montevideo y llama la atención como juega todos los partidos al mismo ritmo igual fue el partido que perdieron justamente contra Torre claro pero el Cebolla no se sintió físicamente ese partido igual cuando patea el penal en el final que si bien lo patea al estilo de él no con la potencia que habitualmente le pega puede ser pero no se sintió Varela sintió más Varela lo reconoció incluso hasta en los bolos se hizo responsable de los goles también hay algo Varela jugó los dos partidos y el Cebolla fue entrando sí pero lo que te mata es el viaje el viaje no el Maguay 200.000 horas también está claro después en la mitad del campo decíamos en el doble 5 Guzmán Pérez y Cebolla por derecha el Lolo por izquierda Canovio arriba Maxi Rodríguez y el Toro Fernández siempre y cuando el Toro está en la condición el Toro vino muy dolorido de Sionico Pirri del partido justamente en Paraguay que son dolores musculares digamos pero esta es en principio la oncena titular Peñarol difícilmente si físicamente están en condiciones sea otro equipo que este que manejamos vos tenés duda algo te llegó de información sos un hijo de la madre no no me llegó de información no me llegó de información te conozco cuando te empezaste a reír lo pregunté lo acabo de preguntar nuevamente este no te lo van a decir igual no pero ¿sabes lo que pasa? que me parece que hoy por hoy Peñarol no tiene como para especular entra este o entra aquel Nacional sí pero del equipo que está dando el pillo ahí podría haber un cambio solo si no puede haber más que es Stoyanov o otro ¿no? si yo creo que el Lolo porque lo que demostró es el Lolo seguro que el Lolo por lo que mostró el partido pasado lo decía Cominico hace un ratito si hubiese tenido minutos el miércoles y el fin de semana Fidel Martínez para mí Fidel Martínez como jugó en el clásico de arranque sin conocer a sus compañeros y tenía muchas chances a mí el ecuatoriano me encanta hay una pregunta sistemática que se hacen los amigos que nos mandan su mensaje a través de Whatsapp ¿qué pasa con Fidel Martínez? vení Nico ¿qué pasa con Fidel Martínez? ¿por qué? porque arrancó los primeros partidos fue extraordinario arrancó los clásicos fue notable después bajó un poco su rendimiento fue un poquito más intermitente tuvo una lesión y de esa lesión nunca más volvió a jugar esa es la realidad del tema los otros días Marcelo uno esperaba la presencia de Fidel Martínez y yo para mí Leo Ramos hace tarde los cambios y los hace mal es una opinión pero dije Fidel Martínez y varios hinches de opinión se preguntaron Nico por Fidel Martínez yo charlé con él tuve la posibilidad inclusive de ir y volver en el avión con él y lo que me comentaba es que físicamente yo hasta el 100% y que todo pasará por una decisión de Ramos lo que me habían comentado a mí que en directiva se había charlado en el informe deportivo era que a Fidel no se lo veía entrenando el 100% y eso lo hacía tener escalón por debajo del rato a ver un tema de actitud claro un tema de actitud y se basa mucho también en el trabajo de los GPS entre comillas y de todo lo que van viendo del traslado físico yo quiero decir algo jugador profesional tal tú en los acontecimientos que no pongas porque tú lo dice Peñarón lo estamos diciendo nosotros es algo que se habló en directiva por eso y se habló más en directiva que vos no pongas en lo que te está jugando un poquito de actitud para que en definitiva te terminen tomando en cuenta dada la capacidad natural que tiene Fidel Martínez la verdad no habla bien de Fidel Martínez es el estilo de Fidel es el estilo del jugador ecuatoriano y el colombiano a mí me tocó jugar mucho tiempo en Colombia mucho tiempo un poquito de tiempo en Colombia y no entrenan como juegan en millonario vos lo veías físicamente el jugador ecuatoriano y el jugador colombiano físicamente está por encima de la media pero vos lo veías entrenar y por ahí no entrenaban como jugaban cuando jugaban eran unas fieras yo me baso en Fidel Martínez cuando lo vi jugar para mí físicamente y técnicamente Fidel Martínez es un jugador espectacular de la noche a la mañana sale Leo Ramos tendrá sus sus razones porque lo ve entrenar todos los días pero yo creo que es un jugador si no utilizarlo de titular el primer cambio claro pasa que acá también tenés un primer cambio que es cantado que es Palacios las cosas no salen y el primer cambio Leo Ramos se da vuelta y mira a Palacios a ver cómo le soluciona el tema por qué Palacios no puede entrar el titular vos lo pondrías titular yo lo pondría titular hace varios partidos en lugar del Toro Fernández no sé en lugar de quién pero le buscaría el lugar porque es el que te hace entra Palacios y es gol entra Palacios y es gol por qué no le doy 90 minutos si en 30 me hace goles los últimos 90 que tuvo fue a 4000 metros de la altura allá con con 10 tronques cuando Peñal no pasó la mitad de la cancha hasta los últimos 20 minutos del partido que ahí justamente fue sustituido y estadísticamente estuve analizando el otro día el tema de las variantes y Peñal los dos cambios que más utiliza es en primera instancia Palacios y en segunda Giovanni González claro Giovanni González lo utiliza o juega Lolo o juega Giovanni y hacen el mismo cambio entra el Lolo y sale Giovanni el tema es que Giovanni no ha respondido no y aparte que necesitas como estábamos hablando cuando empezamos Peñal tiene que tratar de conseguir un gol lo antes que pueda para tranquilizarse en el partido y jugar con la desesperación de Nacional si van pasando los minutos si sigue 0 a 0 el que cada vez se va a desesperar va a ser Peñal porque tiene que buscar la manera de convertir un gol y Nacional va a estar tranquilo porque eso es una realidad hoy más que en el partido este domingo más que nunca se van a jugar con los dos puntos de ventaja que hay creo yo bien Marcelo a ver nos quedan 10 minutos todavía te animas a hacer un juego periodístico este es el juego que hacemos los periodistas que rompemos un poco la bola perdón la expresión este y hacemos este juego ¿te sumas al juego? dale pusimos una cena de Nacional una cena de Peñarol Conde o Dabson tenés que hacer la selección Conde Conde para el partido el domingo o por lo que viene jugando para el domingo para el domingo bien Conde o Dabson Conde bien Perucci o Varela Varela Corujo Corujo Cachila Fuchil o cualquier otro menos Fuchil pero Fuchil en los partidos importantes no sé que tiene que rinde bien vamos a los 4 de la mitad de la cancha a ver nosotros ayer hablamos sobre todo el tema Zunino pero vamos a dejarlo un poquito de Zunino al lado en función de lo que estamos hablando ahora con la posibilidad del Colo Romero obviamente no son jugadores las mismas características Colo Romero Romero Arismendi o Guzmán Pereira Arismendi Cristian Oliva o Cebolla Rodríguez Cebolla yo pensé que aquí lo iba a decir empata yo también no tengo dudas De Pena o Canovio Canovio Vergesio o el Toro Fernández Vergesio Papelito o Maxi Rodríguez empate ahí ponés empate mirá muy bien en la selección que hace Marcelo Tejera de cara al clásico Conde Corujo Fuchile Colo Romero Arismendi Vergesio de Nacional Varela Cachila Cebolla Canovio de Peñarol y pone indistinto buen empate entre Papelito y Maxi Rodríguez 1 2 3 4 5 6 de Nacional 1 2 3 4 de Peñarol y uno indistinto de alguna manera lo hicimos nosotros creo que por una diferencia de uno y nos dio muy similar ¿qué marca esto? nosotros fue un 4 4 3 4 4 3 nosotros pusimos el empate como somos varios como una opción como una opción ahí está entonces pero ¿qué marca esto Marcelo? no es que fue 7 a 4 8 a 3 9 a 2 está parejo marca la paridad que hay justamente de cara clásico ¿sabes para mí dónde está el desnivel? ¿cuánto dura el partido? un partido clásico 95 minutos más o menos en el banco suplentes si yo tengo la comparación rápida para mí hoy más nacional ¿en el banco? ¿Mejía o Teo Cardoso? Mejía ¿Eramuspe o Maldonado? parejo parejo después yo elijo Erramuspe Erramuspe ayudame Nico Rodri a ver Espino con Giovanni con rojo rojo por ejemplo que esté rojo rojo como para comparar más o menos igual Giovanni Giovanni o ¿qué otro puede ir por ejemplo de nacional? Giovanni con Viudés también puede ser por ejemplo con Viudés con Viudés yo creo que Viudés lo que pasa es que Viudés es un jugador raro porque Viudés tiene unas condiciones espectaculares pero vos no sabés cómo va a jugar el clásico no lo sabe ni él cómo va a jugar el clásico ¿vos escuchaste todo el programa? ¿no? ¿vos me escuchaste de las 8? no porque todo lo que está diciendo me preocupa coincidir con vos te juro te lo pillo porque vas creciendo eso significa que vas en alza escuchá después yo te iba a decir Giovanni Sunino pero está bien bueno Giovanni Sunino sí y después de delantero con Palacio no hay arreglo y después por ejemplo el cabeza Rodríguez ¿con quién lo podés comparar? con Franco Martínez con Franco Martínez con Franco Martínez el cabeza después este dependiendo a quién pongas si ponga Fidel con Sebastián Fernández si no es titular uno u otro el clásico te lo va a marcar quien hace el primer gol y sobre todo si lo hace Peñarol porque si lo hace Nacional más o menos va a ser lo mismo porque Peñarol va a tener que ir a buscar el partido pero lo único que puede cambiar el rumbo es que Peñarol te haga el gol y Nacional sí o sí tiene que cambiar ponele Peñarol te hace un gol a los 15 minutos puedes hacer un cambio tenés que hacer un cambio táctico claro entonces ya ahí te cambia porque ya vos ponele vas y en el banco tenés a Bueno y en el banco tenés a Sunino y en el banco tenés a Tableto vos ponés las líneas juntitas los 4-4 y mirá que es difícil que un equipo te entre te puede hacer una jugada pero vos ya te hacen un gol y ese 4-4 ya se rompe porque los juguentes van a ir al ataque y no van a volver claro lo que va a cambiar el clásico para mí es el gol pregunta en los minutos finales gana Nacional gana Peñarol o lo ves empate no lo veo no lo veo porque es muy difícil porque una jugada te cambia todo es muy difícil arriesgar en el clásico porque tampoco hay tanta diferencia el clásico se maneja la diferencia del clásico es un gol si es que se da un ganador tampoco yo no puedo tirarme porque no lo sabe nadie porque aparte si me decís el Peñarol de hace 10 fechas con Gargano en su mejor momento con Lucas Beatriz bien yo te decía Peñarol está un escalón arriba Nacional hoy los veo parejos en todo sentido hicimos a ver quien de un lado y quien del otro y están parejos hoy están parejos en todo con la ventaja que Nacional tiene dos puntos y no cambia más de eso arriesgar que pueda pasar es muy difícil Ramos o Medina están parejos los dos también ahí porque venía muy espectacular Leo Ramos y cuánto inciden los clásicos de enero para mí nada Ramos va 2-0 no para mí no incide nada porque Medina para mí el primer clásico que se toma en serio es este porque el otro hacía tres días que estaba trabajando con el equipo y la lógica es que vos pienses en Medina le di no sé cuánto tres meses este es el primer clásico que va a jugar yo si soy Medina lo pienso así claro lógico si quiero complicarlo a Medina digo Medina no ganás un clásico porque ahora la gente dice los ganaba todo como jugador y ya lleva dos perdidos de entrenador eso si lo querés pinchar pero la lógica yo si soy Medina arranco con este clásico muy bien Bertolino tenemos que ir se fue volando querido Tejera es un gusto cuando tenga ganas de venir en alguna invitación venga un poquito antes arranco a la sede de la tarde a la sede de la mañana pero si no la otra es muy fácil lo paso a buscar no mueve esa lujosa camioneta yo soy un padre de familia usted tiene que entender eso primero las cosas de la familia y después me parece muy bien la prensa algún mensaje para el conductor de Foxy por Radio que quiere decir al aire de quien de Foxy por Radio el conductor porque él está acá acá fue donde le tiraron la la llave yo iba a entrar con la llave y el teléfono y tirar todo me sacaban gracias no tenemos que ir Fabián nos esperamos a las 5 de la tarde para seguir tirando paredes aguantate un segundo necesito el verso que metes en el final que tengo que dar el ganador del sorteo de los amigos nos esperamos a las 5 de la tarde aquí en Radio 10 para seguir viendo la previa del día domingo clásico y realmente vamos a abordar la fecha de este fin de semana el sorteo de los queridos amigos de Kat tenías que mandar la foto de lo que estabas haciendo hashtag con actitud Kat lo gana el amigo o la amiga que termina en 0589 su celular que puso como todas las mañanas paseando mis perros escuchando tirando paredes hashtag actitud Kat es el ganador o la ganadora justamente el sorteo de hoy en la mañana por la tarde vamos a hacer exactamente lo mismo gracias a todos por participar seguimos en tirando paredes.com.uy